La Organización Mundial de la Salud alerta del crecimiento exponencial de la pandemia en Europa. Aumentan los casos registrados en varios países, pero el virus está provocando menos muertes que en la primera ola, tal y como indicó el director para Europa de la organización. Este incremento de casos en el continente no implica, sin embargo, que se haya entrado en una fase oscura en la evolución de la pandemia y todavía hay tiempo para actuar. Ante las dudas sobre si nuevos confinamientos o cierres parciales son buenas herramientas para combatir la nueva ola, desde la Organización Mundial de la Salud insisten en que la situación ahora es diferente a la vivida durante la primavera. Creen que hoy sería diferente y consistiría en un aumento escalonado de medidas puntuales y temporales, tratando de minimizar los daños colaterales para la economía y la sociedad. Aunque eso sí defienden que es el momento de incrementar las medidas, que deberán además tener en cuenta sus propias consecuencias para evitar que se reproduzcan problemas de salud mental o de violencia doméstica.